Hola, soy su coach Ori y hoy los voy a acompañar en un entrenamiento de piernas. Vamos a realizar 45 segundos con 10 de descanso, 5 ejercicios, 2 rondas. Vamos a necesitar solamente 2 pesitas, el mar y mucha energía. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse, activar la campanita y dejarme sus comentarios si quieren algún video diferente, lo podemos realizar. Muy bien, vamos a comenzar con desplazos altos en manos, pesitas a los lados. Suena en 10 segundos, este es un video corto para que lo puedan realizar en cualquier momento durante el día. Manos. Recuerda el peso de acuerdo a su tren. Bien, siguiente ejercicio, vamos a utilizar solamente una pesa, bracitos estirados, pesas en el centro. Vamos a bajar, subo talón, manos. ¡Gracias! 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 Y a 10 segundos. ¡Gracias! Y a 10 segundos. y siguiente ejercicio dos pesitas en los hombros vamos a abrir a un lado centro tres y el otro lado vamos cinco cinco en nuestro siguiente ejercicio vamos a dejar pesitas en los hombros y vamos a subir talones vamos siempre manteniendo la postura adecuada ya va a sonar ya va a sonar esto de cansado pero y se va a tener ejercicio alright una pesita vamos a realizar peso muerto y sentadilla vamos a bajar acá sentadilla y subo vamos vamos a bajar acá vamos a bajar acá vamos a bajar acá alright completamos la primera ronda vamos con nuestra segunda ronda desplantes no hay descanso porque es dos rondas seguidas vamos aprovechamos el tiempito que tenemos tres dos Pasamos al siguiente ejercicio Pesita en el centro Subo talón Vamos Pasamos al siguiente ejercicio Dos pesas en los hombros Abrimos a un lado Hacemos un tres en el centro Vamos Quedamos con pesitas en los hombros Subimos talón Trabajamos pantorrillas Dos Vamos Despacito Marcadito Uno, dos, va Uno, dos, va Trabajamos Trabajamos Y nos queda un ejercicio Vamos con ese peso muerto Sentadilla Tres Dos Vamos Trabajamos Trabajamos Y nos queda un ejercicio Trabajamos 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 Ya va a sonar y terminamos. Tres, dos, y listo. Podemos realizar las rondas que queramos de acuerdo al tiempo que tenemos. Podemos hacer unas cortas y descansar un minuto entre cada una de ellas. Podemos hacer unas temprano, otras más tarde. Lo importante es moverse y tratar de trabajar un poquito con el poco tiempo que tenemos en casa. Un gran saludo, muchas gracias. Que pasen un bello día. Nos vemos en el próximo video y te recuerdo de nuevo, suscríbete para que cada día seamos más y podamos seguir entrenando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!